Espérate, ya. Muy bien, después de un esfuerzo por acomodarme, estamos transmitiendo desde la camioneta Kia Motorola Highline Cruiser, que sirve de transporte para los muchachos que llevan la evangelización a través del arte. Pero nos encontramos con uno de los integrantes del grupo. ¿Qué opina de la desvelada de ayer y la trabajada de hoy, señor Guillermo Memo Cabrán? Como pueden ver, es uno de los que dijimos que habíamos perdido. Gracias.